BBR House Music Vanegas Oficial Oye Bayo B Tu nombre lo pienso por la madrugada Conozco la intención de esa mirada Como un imán tu cuerpo me llama Es una adicción que tengo hacia usted Dime como te hago entender Que sos hija de Lucifer Y entre más te busco más me enamoro Vamo' a ser bombado Baby soy tuyo Solo contigo es que fluyo No esperemos para mañana Quiero terminar dentro de ti De ti Tuyo Solo contigo es que fluyo No esperemos para mañana Quiero terminar dentro de ti De ti Tu eres mi chamita Te gusta cuando te hago cosita Me dices al oído que se excita Yo soy un bellaco Tú una bellaquita Chinga moja en el carro Como en aquella cita Baby tú me tienes mal Vives en mi mente sin pagar Ese culo que tiene nadie Tú eres mi gata Tú eres mi gata Yo soy tu maleante Pero todos ellos juntos Pero todos ellos juntos se van a joder Baby soy tuyo Solo contigo es que fluyo No esperemos para mañana Quiero terminar dentro de ti De ti Tuyo Solo contigo es que fluyo No esperemos para mañana Quiero terminar dentro de ti De ti De ti Tu nombre lo pienso por la madrugada Conozco la intención de esa mirada Como un imán tu cuerpo me llama Es una adicción que tengo hacia usted BBA House Music Panegas Oficial